Motoras y Barbecue, Texas. Tercer episodio. Motoras y Barbecue. 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 Bueno, aquí llegamos muchachos, estamos en Hurtado's Barbecue en Arlington, está aquí a mis espaldas, así que vamos a probarlo, vamos a darle a ver a ver qué tal, esto fue una recomendación altamente recomendada por Smoke DPR, página oficial en Puerto Rico, Instagram, Smoke DPR, vamos a ver, el hombre dice que ha escuchado unos buenos reviews, yo les voy a dar el mío, y va a ser súper honesto, hasta ahora, Panther City en Fort Worth, that's the best, este es el tercer episodio, así que vamos a darle con todo aquí, aquí vamos, My beauty is behind me, Hurtado's Barbecue, boom, vamos a darle, Me gusta la gorra, está bien, bien cool, les voy a decir, les voy a ser honesto, si la comida me convence, si la comida es buena me convence, me voy a llevar la gorra, tiene que ser buena, tiene que ser más de cuatro motoras para llevarme la gorra, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí estamos muchachos, vamos a ver qué tal, bueno, pedí a sugerencia, ¿verdad? De las chicas que estaban atendiendo, se llama El Jefe, El Jefe, El Plate, tiene, aquí sí hay comida, los Mc&cheese se ven durísimos, tiene un cross encima, La charro brings, tengo pulpor para hoy, brisket, ribs, y tengo algo aquí que yo no sé qué es, oh, es una gallinita, check this out, oh, that's pretty cool, oh, estoy excited, no como hace 24 horas, Yo estoy haciendo fasting también, así que voy a romper mi fasting con esta súper, súper comida, vamos a ver qué tal, siempre empiezo con los Mc&cheese, Vamos a ver, vamos a ver, Mc&cheese, uff, mmm,Let's go, mmm, Sourcito, oh, estoy tan spicy, tan bien bueno, mmm, Oh, it's so creamy. Oh, wow. Muchachos, no es por nada, pero. Está súper, súper, súper rico, súper duro. Duro, 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 duro. Oh, tengo que ir a rating, recuérdense. El rating de estos Mc&cheese. Cuatro motoras y media. Sin miedo a decirlo. Cuatro motoras y media, casi cinco. Están durísimos. Tienen un jalapeño, spice. El queso que usan es de buena calidad, se nota. Tiene este extra que le ponen como un cross encima. Ahora voy con el pulled pork. Pull pork. Voy con el pulled pork sin barbecue. Mmm. Pulled pork. Mmm. Rico. Rico. No le hace falta ni la salsa. Voy a probarlo un poco. Mmm. Oh, man. Otro nivel. Mmm. Está duro, 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 duro. Durísimo. Mijalo, qué rico. Mmm. Cállate. Cállate. Y estos son... Ahora voy a probar las charro beans. Las charro beans. Las habichueras. Pero estos son brisket. Charro beans con brisket adentro. Chequeen aquí. Tienen brisket. Mmm. 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 Pero les voy a ser honestos. No tienen mucho sabor. Están buenas, pero esperaba más sabor. No tienen como... El seasoning está como un poco suave. Suave para lo que yo esperaba. Esperaba un poquito más de... De sabor. Un poquito más de seasoning. De sal, pepper. Tiene un piquecito, sí. Pero el sabor está como un poquito... Por debajo. Mmm. El pulpo. Voy de nuevo para darle rating al pulpo. Sin barbecue. Vamos a mirar. Al pulpo le voy a dar... Tres motoras y media. Y está bien moderno. Pero tres motoras y media. Las Pinto Beans. Tienen un... Dos motoras y media. Dos motoras y media las Beans. Tres motoras y media el pulpo. Cuatro motoras y media. El mac and cheese. Mmm. Mmm. Vamos con las... Vamos con las Rips. Oh, babies. La Rips. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mmm. Mmm. Tres motoras. Mmm. Voy de nuevo Están bien buenas El bar de ellos Está bueno No está bien Bien marcado Bien fuerte con la pimienta Y la sal Pero está bien marcadito Tienen buen sabor Tienen muy buen sabor Están tender No es tan como que se deshacen Como otras que he probado Pero están bien buenas No les puedo mentir Pero no sé Como que Te falta algo No sé si un poco No sé Para que yo diga Guau Dura Es tan bueno Estoy tratando de descubrir Que es lo que yo entiendo Que me falta No sé No sé Pudiera ser Pudiera ser un poco más de Un poco más de De season Creo yo Vamos de nuevo Con un poquito de esta Porque el bar está ahí Pero es como Y el smoke El smoke Como que No se siente Tanto Puede ser eso Es como que el smoking No penetró Tanto Y tú no sientes el smoke Tan fuerte Eso yo creo que Llegué al punto Creo que está Esta Rips Le voy a dar un 3.5 Tres motoras y media A las Rips A las Port Rips Tres motoras y media Tres motoras y media Este Es como un pollito aquí No voy a hablar mucho de él Lo voy a dejar para el lado Y ahí me lo pruebo Ahora vamos con el Jefe de la casa El Grisket Les voy a decir algo Estamos Visitando Diferente El primero fue Panther City Panther City Me pusieron en el plato Una cebolla Pico Estilo de pico Oh man Otro nivel Estas son de cebollas regular Y eso te da un extra En los platos O sea Te da como Ellos se esmeran Esas cebollitas pico Diferente Muy rica Pero ahora vamos con el Con la estrella de la casa Voy a ponerle aquí abajito Que está más calientito Este Bueno Ya pueden ver Como está de tender Está super tender Está super tender Aquí se ve el smoke Muchachos Aquí tenemos Lo que es el El Brick Que se divide En dos En dos partes Vamos a ponerlo así Más sencillo Lo que se conoce Como el flat Es una carne Más magra Más fuertecita Que esta Que está arriba Y el point Que está debajo Que tiene mucha Más grasita Entre medio Ustedes lo notan Y eso lo que hace Es que El poi Siempre va a quedar Un poco más tierno Porque tiene mucha Más grasa Intramuscular El otro queda Un poquito más Más firme Pero esa es la Esta es la La belleza Del brisket Hay que saber hacerlo Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Primero El 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 Está bueno No le puedo mentir Está bueno Ahora voy a probar El point Este es mi favorito El point Es más chino Más grasosito El point Es mi favorito Vamos de nuevo Bueno Ahora si Yo estoy sintiendo Un poquito más El smoke Aquí Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vamos a probar Esta partecita Muy bueno Me estoy extendiendo En esta parte del video Porque aquí me echaron Mucha más comida Las expectativas Eran muy altas Para este lugar Las expectativas Eran super high Porque vi Otros youtubers Que visitaron el lugar Otras personas Haciendo reviews Del lugar Y todo el mundo Hablando bien Mi hermana Allá en Puerto Rico Smoke DPR También me lo recomendó Y estaba como Las expectativas Eran high High Super alta Y siento Tengo que ser honesto Que no llegó A lo que yo esperaba Está bien bueno Rico Pero no llegó Allá arriba Siento que Todavía el primer lugar Que visitamos El canal Ese El brief Que era otro nivel Las briefs A otro nivel Eso sí Aquí Los mac and cheese Se fueron por encima No hay No hay No hay otro Que he probado Hasta ahora Mejor que ellos El pulpor Muy bueno Así que Al briefs Que le vamos a dar Al briefs Que le vamos a dar Tres motoras Y media También Igual que las costillas Igual que al pulpor Fueron tres motoras Y media Dos y media Las habichuelas Y cuatro y media Motoras Acá Eso es lo que tenemos Hasta ahora Pero Todo estuvo Bien 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 Rigo Así que voy a terminar Los dejo Bueno Terminamos ya Así que Que les puedo decir Las expectativas Estaban súper altas Súper súper altas Para este lugar Bueno No terminé completo Me terminé llevando Mucha comida Demasiada Mucha comida Así que me la voy a llevar Este va a ser mi almuerzo mañana Overall Voy a ser bien honesto Overall El lugar tiene Tres motoras Y media Tres motoras Y media A mi entender Y a mi gusto Lógicamente Es mi ¿Verdad? El brisket Le di tres y media Al pulpor Tres motoras Y media A las costillas Tres motoras Y media La estrella Hoy fue Los mac and cheese Uff A otro nivel Cuatro motoras Y media Las charro beans O las habichuelas charro Con brisket No Le faltaba Seasoning Es como que Le faltaba algo Le di dos motoras Y media La gallinita esa Pues no le di Ray La probé Le probé Los mulitos Pero esa gallinita Es chiquitita Eso no tiene carne Así que Exacto Pero las estrellas Se llevaron Tres motoras Y media Estuvo bien bueno Así que Si les gusta Lo que estoy haciendo Si les gusta Esta serie Que estoy haciendo Acá en Texas Denle like Al video Compártanlo Y suscríbanse Al canal Porque voy a seguir Así que Poquito a poco Voy a ir mejorando En el proceso Los comentarios De ustedes Para mí Son bien importantes Así que Déjenlo En la parte De abajo De comentarios Denle a la La campanita Para que las notificaciones De los próximos videos Le lleguen Y suscríbanse Así que Ahora voy a salir De aquí Vamos a dar una Vuelta En la motora Vamos hacia Fort Worth Puede ser que Paseo por el Downtown O estoy en Arlington Les voy a dar Una vueltita Por ahí Por lo que es El Globe Life El parque De los Rangers Nuevo El parque De los Cowboys Paso por ahí Y me voy Para la casa Así que Seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!